Durango como municipio tiene muy buena puntuación en transparencia y acceso a la información. Sin embargo, no a todos los políticos les gusta la transparencia. Así lo explicó el regidor Antonio Morales, quien preside la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Municipal. Es interesante, no todos los políticos disfrutan la transparencia, hay que decirlo, no todos los órganos que estamos obligados a ser transparentes no lo disfrutan, el servidor público, el funcionario público, y debemos de llegar a las ventanas de cristal. Pero no solamente en las oficinas, a las ventanas de cristal, en nuestras vidas curriculares, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas públicas, y que la gente pueda saber quién lo está representando al frente de tal o cual poder. Dijo que el gran reto en Durango es levantar bandera blanca en el tema de transparencia, pues aunque la puntuación actual es superior al 95%, el objetivo de las administraciones estatales y municipales es llegar al 100%, para que todas y todos los servidores públicos cumplen con sus obligaciones. Con imágenes de José Quiroga para Notigrán TV, Arim García.